Música Bueno, el drama en si lo que incluye es la muerte del gran cacique Lempira Esto pues lo retomamos de la primera historia que conocemos todos los hondureños Sobre Lempira, ya que nuestro himno también en la explicación nos reza tal y como sucedieron las cosas Se personifica a Lempira y se escoge al niño que lo va a representar Hay un grupo de españoles dentro del mismo drama Están los jefes de tribu, está Mota, Sikumba, está Lempira Está el grupo de niños que son los indios que acompañaron a cada tribu Y bueno, se termina o se cierra con broche de oro este día nada más con lo que es la presentación del drama ¿Es uno de los eventos que se esperan? Sí, es uno de los eventos que nos lleva mayor tiempo practicarlo Y es lo más esperado también por las personas que nos visitan, ¿verdad? Y los padres de familia En el drama participan 85 niños 60 niños en lo que es el drama Y 25 niños en una danza Que le ofrecen ahí muy bonita a Lempira ¿La coordinación entre padres también? ¿Los padres se esmeran por vestir a sus hijos? Claro que sí, sin la ayuda de ellos Bien difícil, ¿verdad? Montar una obra como es el drama de Lempira Gracias a los padres de familia Y aquí de nuestro centro educativo que siempre nos dicen presente ¡Gracias! 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 Ni le sonríen Que esta tierra es nuestra No la venderemos Ni la regalaremos Lo debe respirarse así De los tuyos En nuestro territorio Debe irse con sus sueños Y sus monstruos Y morre de pan jamás a esta tierra Cien es lo de una vez ¿Esta arena o la tamariga? O la tamariga ¿O la tamariga? Esa es la última salada Sí Jamás la vendiremos ¡Gracias! 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 Adiós.